En el caño del Totumo, en el corregimiento de San Miguel del Tigre, cerca de 30 manantíes padecen los rigores de la sedimentación y la falta de alimentos y están comiendo madera, según lo dice Juan Manela Costa. La problemática aquí es que los animalitos no tienen comida, están aguantando hambre, están en una parte seca donde no tienen casi agua ya para ellos refugiarse. Están bastante delicados ahí porque aquí se les hizo una tapa, son ahí en el caño para que desagua, para que ellos estuvieran agua, pero ya se les está también consumiendo todas. Debiera uno echarle comida, estarle colaborando ahí a ellos siquiera dos veces en la semana o unas cuatro veces al mes o algo porque están aguantando mucha hambre los animalitos. Usted puede mirar allá los popos que tienen, que son meros palitos los que comen por ahí. Ahí está, ahí está retirando barriga, allá lo viene, allá lo viene el vino. Dale la hojalera, dale a tirar. El junto con dos funcionarios del municipio se dan la tarea de cortar el pasto y llevar ese alimento a la mitad de la poza donde estos ejemplares acuden en procura del mismo. Se observa pues dentro la redonda de la Cienega del Danubio que es donde está una parte, uno de los manatís, ahí en este promedio más o menos de 30 manatís en esa área de la Cienega del Danubio y que están en riesgo en estos momentos por el cambio climático, por el nivel del agua, porque hay demasiada sedimentación y sobre todo que hay interferencia en su hábitat. Hay poca comida de la cual en estos momentos se está incidiendo en este proceso de alimentar una acción que es mínima para la supervivencia de ellos. Pero más allá de esa acción hay que hacer un proceso de restauración de la Cienega del Danubio y hay que hacer una acción de largo plazo también para recuperar el hábitat de esos animales y que ellos puedan asegurar pues una vida más larga en este espacio. Ellos que tienen unas aletitas y ellos se apoyan del palo. Estos héroes rurales hacen un llamado para que las autoridades ambientales acudan con su apoyo para brindarles la posibilidad de más alimentos o su reubicación. Se le está secando la poza y hacemos un llamado a las entidades que tengan que ver con esto, como es con Magdalena, con Antioquia, que le hagan la visita y que de verdad se apersonen de lo que está pasando acá. Hoy con unos amigos del tigre hemos estado cortando pasto para que los animales al menos tengan que comer porque están comiendo madera, palos pequeños. Entonces hacemos un llamado a todas las entidades para que hagan presencia y se apersonen de lo que está sucediendo acá que es delicado. Entre tanto Juan Manuel y sus compañeros de Faena seguirán cada vez que puedan llevando alimentos a estos paratíes. Gracias. Gracias. Gracias.